Fuego hipnotizándonos Desde hace rato el tema tránsito es uno de los más importantes para los zunchalenses. Venimos de épocas muy difíciles y lo cierto es que pedíamos, pedía el ciudadano de Zunchales justamente un avance y por lo menos en este caso se viene dando. Han ingresado cinco inspectores de tránsitos que empezarán a trabajar en la calle a partir de abril. Estamos con los responsables del tránsito de la ciudad de Zunchales o por lo menos con las caras visibles. Gustavo Quioga, Daniel Greter, me van a contar ustedes cómo se viene trabajando en este sentido. Buenos días, Gustavo. Buenos días, Moni. Gracias por la entrevista. Bueno, esa es una de las medidas, el ingreso de estos chicos para una guardia avial que queremos formar un cuerpo especializado justamente en la parte de tránsito que también es algo que siempre se venía pidiendo a la gente. La gente venía pidiendo. Entonces, ¿se va a crear este cuerpo de guardia avial? Esa es una de las medidas. Después, otra de las medidas que se vienen adoptando es intervenciones en inmensión de establecimientos escolares que ya lo habrán visto. Se están colocando reductores de velocidad en varios establecimientos escolares, realizando trabajos de pintura también en la vía pública. Esa es otra medida. Y otra de las medidas que ahora justamente arrancamos la semana que viene es capacitaciones en los establecimientos, previa autorización de los directivos. Se van a empezar a capacitar a los chicos en las normas básicas de tránsito, cómo manejarnos en la vía pública. Empezamos con el CEP de Educación Física, después seguiremos con el Colegio San José y así a medida que vamos teniendo las distintas autorizaciones. También está pensado también en la capacitación. En ese sentido, Gustavo Sunchales siempre ha tenido capacitaciones en los chicos. Se dice incluso que los chicos son quienes te marchan en el camino después. Son los que más exactamente saben en seguridad vial, porque de una u otra forma se lo ha llevado, por ejemplo, al parque temático, pero nosotros más enfocados en la parte de cómo manejarnos en la vía pública, a la salida, por ejemplo, justamente de los establecimientos. Por ejemplo, si tenemos esta infraestructura, por ejemplo, si sabemos que hay un cruce peatonal, ¿por dónde tiene que circular? Lo básico. Lo básico, lo básico. Lo básico, lo necesario para... Las señales básicas, ¿no? No le vamos a enseñar los cientos de señales de tránsito que hay, sino solamente las que tienen ellos en las inmediaciones de los establecimientos escolares o de los clubes y que las respeten, ¿no? Perfecto. Daniel, te toca ingresar a la que es seguridad vial, en lo que decíamos hace un ratito, en épocas muy difíciles para la sociedad zunchalense. ¿Vas a tener a cargo todo lo que tiene que ver con esta nueva división, con los inspectores de tránsito que vamos a tener? Bueno, esta gente va a realizar un trabajo netamente de control de tránsito en la ciudad, lo cual va a aliviar también el trabajo de guardia urbana, que hoy está haciendo funciones de tránsito, de seguridad, así que nos va a aliviar también con ese tema de la guardia urbana, con el cuidado de las escuelas, las salidas e ingresos de las escuelas, que hoy se empezó a trabajar ya desde que comenzaron las clases. En todas las escuelas estamos yendo cuando ingresan, y a la salida, en los jardines, y vamos a continuar trabajando en ese sentido, por eso la municipalidad adquirió el compromiso de contratar a estos chicos, porque se vio la necesidad de que era el momento, que la sociedad lo estaba pidiendo, de armar esta guardia vial, que era una necesidad a raíz de los hechos. Separemos y, perdón, para que la gente lo comprenda, una cosa es la GUS y otra cosa van a ser estos inspectores, ¿ellos tendrán algunos otros poderes que el resto de los chicos no? ¿Como para poder definirlo de alguna manera? No, van a cumplir, estos chicos, estos cinco chicos, van a ser guardia vial, van a cumplir funciones de control de tránsito, nada más. La guardia urbana va a seguir cumpliendo funciones de control de tránsito y también va a continuar abocada al tema de seguridad, de patrullajes de seguridad que, bueno, nunca se dejaron de hacer, pero a veces la carga de tareas hace que todo trabajo que uno se reciente, quizás de alguna forma. ¿Cuál es la diferencia entre estas cinco personas que se están capacitando ahora, que llegarán a la calle en abril con el resto de los chicos? ¿Van a cumplir funciones netamente de tránsito para las cuales se están capacitando a través de la ley nacional de tránsito, de la ley provincial de tránsito y la normativa local? Van a estar, yo decía recién, hasta el primero de abril, lo conversábamos hace un ratito fuera de la nota, recién ahí llegarán a la calle. Exactamente, recién en esos primeros días de abril van a llegar a la calle, quizás algunos días antes los vean, pero como una parte de la capacitación van a estar acompañados por guardias de tránsito más antiguo, con mucha experiencia y quizás lo vean, pero no cumpliendo funciones netamente de tránsito. Quizás en los primeros días de abril ahí sí van a salir a cumplir directamente las funciones ya de su propia función para lo cual están preparados. Perfecto. Última consulta, ¿se piensa en la incorporación de más personal? Primero todo, ahora van a estar estos cinco chicos sumados a otro grupo de gente que era de tránsito, van a ser en total nueve personas y después se verá de acuerdo a las necesidades y eso lo vamos evaluando a medida que se ponga la puesta en marcha de este equipo, ¿no? Gracias. No, gracias a usted. Bueno, ahí estaba. Entonces te pasamos en limpio porque ingresaron cinco agentes, te los mostrábamos, te mostrábamos cómo se trabaja en la capacitación de este personal que sin duda viene a reforzar para el control del tránsito. Yo sostengo, y si me permiten, ustedes que están escuchando del otro lado, que la responsabilidad del tránsito es de cada uno de nosotros.